Pero vamos a escuchar a la última experta de esta sección, que es Alicia Carvajal. Alicia Carvajal, bienvenida, pertenece a Arup. Arup es una consultora de enorme importancia internacional, especializada en cuestiones de sostenibilidad de medio ambiente. Alicia es una arquitecta de la Escuela de Madrid, especializada en incorporar los ODS en todos sus proyectos, en su título, Interesantes, Potencialidades y Riesgos en las Economías Verdes. Quiero saber cuáles son estos riesgos. Alicia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonella, y muchísimas gracias a todos. Ha sido hasta el momento fascinante. Tengo un subtítulo de Potencialidades y Riesgos, pero mi título principal es Futuros Compartidos y Valor Total, que es un poco el enfoque que voy a intentar darle. Quería partir comentando algunos de los retos globales, muchos de ellos han salido ya, para dar un poco de contexto a la realidad que nos enfrentamos, tanto como sociedad global como también en las particularidades de nuestro contexto local en Madrid, ya sea cambio climático o muchas de las otras cuestiones que han salido, las nuevas tecnologías a menudo disruptivas, cualquiera que sea el caso, los retos globales a los que nos enfrentamos se producen en un planeta del que ya cada vez somos más conscientes. Es un ecosistema de recursos limitados que hemos llevado prácticamente al borde del colapso, sino un poco más allá. Y somos una sociedad global, pues la más numerosa, urbana y envejecida de la historia de la humanidad. Entonces no es menor el reto al que nos enfrentamos. Por suerte, tenemos los ODS que nos sirven de guía hacia este futuro al que queremos dirigirnos. Y quería recuperar aquí algunas de las claves que nos dan, porque creo que será importante también trasladarlo al bosque metropolitano. Por un lado, esta idea de que no tiene sentido ya plantear un problema medioambiental o exclusivamente social, sino que se debe entender que esas son dos caras de la misma moneda y que deben de abordarse de forma conjunta. Y aquí un pequeño extracto del manifiesto para una recuperación verde y saludable de la OMS, que nos recuerda que la pandemia precisamente a la que nos enfrentamos en estos momentos es un recordatorio de la relación íntima y delicada que hay entre las personas y el planeta. Y enfocándonos ya a lo que se llamamos esta especie humana, que más concretamente también debemos tener un enfoque integral en el que participemos todos. Los retos a los que nos enfrentamos son tan complejos, complicados y tienen una escala tan gigante y se producen a una velocidad de aparición y luego de desarrollo tan rápida que necesitamos indudablemente que participe en todas las partes de la sociedad, no solo el sector público y la sociedad civil, sino también necesariamente el sector privado. Y esto es por una serie de riesgos que quería mencionar. Hay muchísimos más, pero quería resaltar tres. Y para cada uno de ellos una pequeña estrategia para intentar abordarlo. Pues el primero de los riesgos a los que nos enfrentamos al tratar de abordar estos problemas tan gigantes sería el de contar con recursos insuficientes, que el capital con el que contemos no sea suficiente para abordarlo. Y esto es una cuestión que ya han detectado organismos desde el IPCC, la Comisión Europea y nos pueden aparecer a todas las escalas que al final no puede ser suficiente con el capital público del que se disponga. Y será necesario movilizar y redirigir estos flujos de capital privado hacia esta participación en esta búsqueda de soluciones. Y otro riesgo que corremos es el de encontrar soluciones ineficientes. Y esto puede hacer que no lleguemos a nuestras metas, pero también puede ahuyentar a esta inversión que estamos intentando atraer. Y para evitarlo necesitamos tener muy claro que estamos siendo eficientes, que las acciones que estamos tomando nos están llevando en la dirección que queremos, estamos consiguiendo los resultados, porque al final la inversión puede verse ahuyentada no solo por la sensación de no estar invirtiendo en su dinero, sino también por repercusiones reputacionales que cada vez son más importantes. Pero bueno, entonces va a ser muy importante que el capital con el que se cuente pues se utilice para reducir la sensación de riesgo y aumentar la transparencia y la percepción del largo plazismo, el enfoque más estable del sistema. Y por último está la tercera opción de que lleguemos a soluciones insostenibles. Entonces la insostenibilidad puede venir por muchas frentes, pero puede producirse también por un reparto desigual. Es lo que quería mencionar. Un reparto desigual no solo de los beneficios, sino también de las cargas, que no puede ser que los costes de mantenimiento y operación recaigan exclusivamente sobre el sector público o que solamente se beneficia una parte de la sociedad. Y para hacerle frente pues propongo que se utilice la metodología de valor total, que lo que plantea es utilizar unas preguntas muy sencillas para tener en cuenta la perspectiva global del proyecto que se esté tomando, en el que se analizan todas las dimensiones, la económica, la social, la natural y la financiera, pero que pueden ser otras según el modelo que se esté planteando y en el que se resalta que la calidad de aire o la cohesión, la utilidad o la resiliencia, todas son dimensiones que son igualmente importantes y hay que encontrar la forma de generar valor en cada una de ellas. Entonces, para terminar, únicamente esta diapositiva que recoge el planteamiento un poco conclusivo, la metodología de valor total supone una herramienta para afrontar los retos globales mediante soluciones integrales y facilita la colaboración de todas las partes de la sociedad. Promueve una inversión que genere impacto y cambio real teniendo en cuenta consideraciones de valor más allá de las tradicionalmente consideradas. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Alicia. Muy importante esta idea del valor total. Llévatela al taller. Y hemos terminado también este bloque sobre nuevas economías y empleos verdes. Gracias a Franco, gracias a Fernando y gracias a Alicia. Gracias.